La actriz estadounidense Angelina Jolie firmó ayer, en nombre de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, un acuerdo de cooperación con la OTAN para atajar la violencia sexual en zonas de conflicto a través del entrenamiento de tropas, la concienciación y la incitación a la denuncia. En su primera visita a la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Bruselas, Angelina, enviada especial de la ONU para los refugiados, señaló que la violencia contra las mujeres y niños es un asunto cada vez más común en los conflictos que afligen el mundo. Aún así, el uso del estupro como arma de guerra es tratado como un problema muy duro o muy incómodo para tratarse. Eso es una injusticia histórica y un tema importante para la paz y la seguridad internacional, sostuvo. Para solucionar el problema, la actriz defendió la importancia de incrementar la representación de las mujeres en las tropas y de reforzar el entrenamiento. Ninguno de los retos que asumimos, desde conflictos civiles hasta la crisis global de refugiados, pueden enfrentarse sin prestar más atención a las necesidades y derechos de las mujeres, incidió. El acuerdo entre la ONU y la OTAN se basa en tres pilares, entrenar a los militares aliados para reconocer y evitar el problema, detectar y denunciar los crímenes, y concientizar sobre el tema en un intento de cambiar actitudes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la alianza ya realiza actualmente programas extensivos de entrenamiento para soldados y civiles que operan sobre el terreno. Sin embargo, subrayó la necesidad de ser más rápidos y sistemáticos en las denuncias de los casos detectados. Esta ha sido una pieza ausente durante generaciones en los esfuerzos por resolver y prevenir conflictos en todo el mundo, reconoció.